La tráquea La tráquea rápidamente es un conducto fibromuscular o cartilaginoso, un inicio muscular en la parte posterior. Recuerden que la tráquea está formada por discos en C, son enidiscos, por así decirlo, y hacia atrás está cubierto por un músculo que se llama el músculo tráqueal. La tráquea se origina desde C6, desde donde estaría la región cricofaringia, y termina en T4, como hemos indicado. Es una estructura propia del medestino superior. Y va a tener dos impresiones importantes, la impresión tiroidea por arriba, aunque más que todo la tiroides agarra la porción final de la narincha, pero puede también ocupar parte de la cara anterior de la tráquea. Y también tiene una impresión aórtica, ya que el callado de la aorta, antes de hacerle el callado, valga la redundancia, al bronco izquierdo, también deja una pequeña impresión en la tráquea. Recordar que detrás de la tráquea, y ligeramente lateralizado hacia la izquierda, está el esófago, que previamente se denominaba farín. Entonces, C6 es un punto importante, porque ahí la alainje se convierte en tráquea, y la farínje se convierte en esófago. El mismo punto. Y acá está lo que mencionamos, los cartílagos que son parciales, son hemicartílagos, y hacia atrás tenemos el músculo tráqueal. Son 16 a 20 anillos tráqueales. Algunas relaciones anatómicas, pueden ver ahí ustedes los vasos tiroideos inferiores, acá están las venas tiroideas inferiores, que por cierto las arterias son las que rían esta porción cervical de la tráquea. El tronco venoso brachiocefálico izquierdo, los brachiocefálicos derecho y la arteria carotida común son relaciones laterales. Como pueden ver acá, los nervios laringios recurrentes también son relaciones laterales, y algunos ganglos linfáticos. Bueno, pasamos al mediastino inferior rápidamente, en la anterior ya dijimos los límites, así que esto lo vamos a pasar. Pero, ¿cuál es el contenido del mediastino anterior? Aquí es el mediastino que menos contenido tiene. Tenemos por ejemplo el timo, que hemos dicho que es una estructura común del superior y anterior. Entonces, el contenido del mediastino anterior, tenemos en primer lugar el timo, que es una estructura común del superior y del anterior, como habíamos dicho. Tenemos ahora sí estructuras que, no, también común, son los vasos mamarios internos, o torácicos internos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque se originan de las arterias subclavias a cada lado. Y hemos dicho que la arteria subclavia izquierda es del mediastino superior, entonces ahí están haciendo la mamaria. Entonces, quiere decir que la mamaria interna en primer lugar está en el mediastino superior y después se va a la anterior. Igual en el caso de la mamaria derecha, solo que la mamaria derecha nace en el cuello y tiene el mismo descenso que la izquierda. Bueno, la grasa retroesternal, propia pues del mediastino anterior, y algunos vasos y nodulos linfáticos. Algo que faltaría aquí como contenido del mediastino anterior son tres cosas. Uno, el músculo transverso-toráxico, que lo mostré en una imagen anterior, o triangular del esternón, que está detrás. También estarían aquí los ligamentos esterno-pericárdicos, el superior y el inferior, que son medio de modificación del pericardio fibroso por la cara anterior. También serían contenidos de este mediastino. Y aquí tenemos el timo, que debe ser una imagen de un niño. Acá está el timo, los vasos mamarios, los vasos nodulos internos. Es prácticamente lo mismo. Y acá está el músculo transverso-toráxico, que también sería contenido del mediastino anterior. Acá está, es una imagen cadavérica del peto external, esta es la cara posterior. Si uno sacara, cortara la caja toráxica de manera triangular y lo saca, si uno lo ve desde atrás, vamos a ver ahí la emergencia de los vasos mamarios internos. La arteria, como dijimos, rama de las subclavias en cada lado. Y las venas tributarias de los troncos brachiocefálicos, no de las venas subclavias, esta es la diferencia. ¿Qué ramas va a originar la mamaria interna? Ya dijimos las seis primeras arterias intercostales anteriores. Origina la arteria pericardico-frénica, que va a irrigar tanto el pericardio fibroso por fuera, como la porción superior del diafragma. También por eso se le llama diafragmática superior. Y no se olviden también las ramas tímicas, mediastímicas anteriores. Y finalmente en el sexto espacio intercostal, es decir, por aquí, se divide una que va para allá, que se llama la toracofrénica o musculofrénica, y una que va por abajo, que atraviesa un pequeño orificio que está por delante del apéndice y foides, que se llama el agujero del arre. Por ahí va a salir la arteria epigástrica superior, que es la otra rama terminal de la mamaria interna. Ahora, el mediastino medio, dijimos, estaba dentro del saco pericárdico, y va a tener básicamente como contenido al corazón, que lo veremos más adelante de forma rápida, y la porción inicial de los grandes vasos, es decir, la aorta ascendente, la mitad inferior de la vena cava superior. ¿Recorda esos dos? Pues son los grandes vasos, ¿no? Obviamente la arteria pulmonar, que está saliendo por ahí. ¿No? La arteria pulmonar. Entonces acá tenemos, por ejemplo, miren, entonces el saco pericárdico cubriendo al corazón, acá está la aorta, bueno, entonces el callado ya, ¿no? Pero acá dentro del mediastino medio estaría la aorta ascendente. ¿No? Y también dijimos que la vena cava inferior la partíamos en dos, la mitad inferior va al mediastino medio, y la mitad superior va al mediastino superior. ¿Qué más está aquí en el mediastino medio? Los nervios frénicos. Pero el frénico es una estructura común del mediastino superior y medio. ¿Qué hace el frénico? ¿Qué hace o cuál es el objetivo por el cual el frénico está en el mediastino medio? Que inerva al pericardio. Inerva al pericardio. Y no solamente al pericardio, sino también a las pleuras parietales medias tímicas, que son las que están hacia la cara interna, y a la pleura parietal diafragmática. Por eso esa es la razón por la cual el nervio frénico desciende al mediastino medio. Ya que su origen es en el cuello, pasa al mediastino superior y finalmente termina en el mediastino medio mencionado. Acá lo mismo, miren acá está, este es el mediogénico, pues no, miren, pasando a este nivel. Esta es la arteria mamar interna que la han resecado, la han podido disecar, ya que han sacado el pesto external. Entonces acá tienen al corazón y los grandes vasos, miren acá está la aorta ascendente, acá ya está callado. Este es el tronco de la arteria pulmonar, que también está ahí saliendo, de la pulmonar derecha y la pulmonar izquierda. Y una vez adelantando, ¿qué diferencias hay entre la arteria pulmonar derecha e izquierda? La arteria pulmonar derecha es un poco más larga y gruesa. ¿Por qué? Porque la arteria pulmonar sale hacia la izquierda, en el momento de salir sale hacia ella, hacia la izquierda. Entonces, la arteria pulmonar derecha va a ser más larga, la izquierda va a ser más corta. La arteria pulmonar derecha pasa delante del bronquio derecho. La arteria pulmonar izquierda cabalga al bronquio izquierdo. La arteria pulmonar derecha da tres ramas, porque el pulmón derecho tiene tres lóbulos, superior, medio e inferior. Sin embargo, la arteria pulmonar izquierda da dos ramas, porque son solamente dos lóbulos. Y esas son algunas diferencias. Que otra diferencia más, que la arteria pulmonar izquierda tiene el ligamento arterioso, que es la unión de la aorta, el callado, con la pulmonar izquierda. Aunque también algunos lo grafican como la unión de la aorta con el mismo tronco, la arteria pulmonar. Sin embargo, la pulmonar derecha no tiene el ligamento arterioso. Entonces, son las diferencias más importantes de la arteria pulmonar. Acá está la cava superior, que dijimos que llegaba a su mitad superior al mediastino superior, mitad inferior al mediastino medio. Y la aorta ascendente, que comienza y termina en el mediastino medio, ya que la línea imaginaria ahí nomás ya se convierte en callado. Y ahí mismo, en la misma línea imaginaria, termina el callado y comienza la aorta descendente. Finalmente, el mediastino posterior, ya dijimos los límites, así que pasamos esto. Y acá tenemos, ¿cuáles van a ser los contenidos del mediastino posterior? En primer lugar, como lo están viendo ahí, al esófago. Pero el esófago es una estructura común o propia, es común. Porque está primero en el mediastino superior y posterior. Junto al esófago estarían también los nervios vagos, que también es una estructura común, porque está en el mediastino superior y posterior. ¿Qué más encontramos en el mediastino posterior? Y notamos el conducto toráxico. Ahorita vamos a mostrar un imágenes. ¿Qué es común? Sí, porque primero está en el posterior y después se va al superior, como dijimos hace un rato. ¿Qué estructuras también encontramos, pero ahora propias? Encontramos, por ejemplo, los nervios esplácnicos. ¿Qué son los nervios esplácnicos? Son unos nervios que nacen de ciertos ganglios de la cadena simpática, como vamos a ver más adelante. Otra estructura común, la cadena simpática paravertebral, que es común, claro, porque está en todo el, digamos, está paravertebral de toda la, en todo el organismo, desde el cuello hasta la región sacra. Entonces, está en el mediastino posterior y superior. Y acá está, entonces el contenido, el esófago, los nervios vagos, los troncos simpáticos, es decir, las cadenas simpáticas, los esplácnicos son propios. ¿Qué otras estructuras son comunes, por así decirlo? También las venas ácigos, sobre todo el ácigo mayor, porque es la que drena en su callado en la vena cava superior, los sistemas ácigos. Bueno, algunos van los linfáticos, la aorta toráxica, la toráxica, por ejemplo, la aorta toráxica es una estructura propia. ¿Por qué? Porque solamente la encontramos a nivel del mediastino posterior. Entonces, hay que decir que la aorta tiene tres mediastinos, o sus porciones se encuentran en diferentes mediastinos. Aorta ascendente, mediastino medio. Callado de la aorta, mediastino superior. Aorta descendente, mediastino posterior. Entonces, acá hay una imagen del mediastino posterior, acá vemos el esófago con los vagos alrededor de él, ¿no? Acá está la aorta descendente o toráxica, ¿no? Acá falta, acá está el conducto toráxico en verde, esta es la vena ácigo mayor, ¿no? Estas son estructuras del mediastino posterior. Acá vemos una visión derecha, miren, se ve bien claro. Acá tenemos lo mismo, el esófago con los vagos, tenemos la vena ácigo mayor, tenemos la cadena simpática, y este nervio que están viendo salir de acá, este es el nervio esplácnico mayor. Esplácnico mayor. Que se origina, entre comillas digo el origen, porque su verdadero origen es en la médula espinal, sus raíces son preganglionales, pero como uno las ve en el cadáver o en la persona, los ve salir de los ganglios de T5 a T9. Pero realmente el origen del esplácnico mayor, y en realidad de los otros esplácnicos también, son las astas laterales de la médula de esos niveles. O sea, si yo digo, el esplácnico mayor se origina de los ganglios de T5 a T9, lo que quiero decir en realidad es que estoy viendo eso, pero su origen real es en las astas laterales de la médula a nivel de T5 a T9. El esplácnico menor, que sería este que está acá bajito, que es casi imperceptible, se origina en T10-T11, o sea, sus astas laterales, pero lo observamos saliendo de los ganglios, y el esplácnico inferior, que es inconstante, de T12, del ganglio de T12. Los esplácnicos son estructuras propias, porque solo se encuentran en el meditino posterior, y luego bajan a nivel del retroperitoneo en el abdomen. Acá vemos como lo que les mencioné, como el avena ácidos mayor le hace el callado al bronquio derecho, y aquí está llegando esto, ¿qué sería esto? Este es el tronco venoso intercostal superior derecho, que llega al callado del avena ácidos mayor. Entonces, bronquio derecho cabalgado por la avena ácidos, bronquio izquierdo cabalgado por el callado de la aorta y el tronco de la arteria pulmonar. Acá está la visión izquierda, del mediastino posterior, vemos la aorta descendente, vemos acá, miren los esplácnicos otra vez, está la cadena simpática, una parte del esófago, aquí y acá se forma un pequeño triángulo, el llamado triángulo mediastinal inferior, delimitado por pericardio fibroso por delante, aorta descendente por detrás, diafragma por debajo, contenido tercio inferior del esófago. Acá arriba se forma otro triángulo formado por la subclavia izquierda hacia adelante, hacia abajo el callado de la aorta y hacia atrás la columna vertebral, contenido, ese se llama triángulo mediastinal superior, contenido tercio superior del esófago. Son los llamados triángulos mediastinales que solamente los vamos a ver a nivel de una visión izquierda del mediastino posterior. Acá está el esófago in situ, vemos que este esófago tiene características importantes, nace en el cuello a partir de C6, primero es la faringe, luego es esófago, se dirige hacia la izquierda debido a que luego va a convertirse en el estómago a nivel del abdomen y va a presentar varios estrechamientos debido a estructuras que se están cruzando. Primer estrechamiento a nivel de C6 que corresponde al esfíncter clico-faringe, luego tenemos un estrechamiento aórtico que lo vemos acá, luego tenemos un estrechamiento tracheobronquial, el estrechamiento diafragmático a nivel del diáton que estaba a nivel de T10 y luego el estrechamiento cardial que es cuando ya se convierte en estómago. Y acá están las medidas de acuerdo a cada nivel, miren el esfíncter clico-faringeo a la sacada dentaria son 16 centímetros, esto es importante para hacer endoscopía o cirugía, hasta el cruce con el estrechamiento aórtico son 23 centímetros, el cruce tracheobronquial es un poquito más, tal vez 25 centímetros, a nivel del diátono del diafragma 38 y a nivel del cardias 40 centímetros, hay que decir que el esófago desde la sacada dentaria hasta el cardias hay una distancia de 40 centímetros. ¿Quién irriga al esófago? Pues depende del nivel, en el tercio superior su porción cervical lo irrigan las arterias tiroideas inferiores, en el tórax es irrigado por la arteria aorta, por la arteria aorta, ramas esofágicas de la aorta, y a nivel del abdomen, ya cuando atraviesa el orificio o el diátono esofágico a nivel de T10, es irrigado por la arteria gástrica izquierda o coronaria estomática. Esto es para que vean esto, una imagen muy interesante de cómo se relaciona la tráquea al esófago, miren la tráquea por delante, acá está el callado de la aorta haciéndole el callado, valga la redundancia, al bronco izquierdo, por detrás del esófago y acá vemos los vagos, este es el vago derecho que pasa por detrás del pedículo pulmonar, y acá está el vago izquierdo que también pasa por detrás del pedículo pulmonar izquierdo, pero que su laríngeo recurrente, miren cómo lo origina en el tórax, porque le hace un asa al callado de la aorta. Ambos vagos acompañan al esófago, no se olviden, sobre todo la posición, entonces no puede ser preguntado, el vago izquierdo se vuelve anterior, el izquierdo, perdón, se vuelve anterior, y el vago derecho se vuelve posterior. No, acá lo mismo, una imagen cadavérica para que vean cómo se ve el esófago, esta es una visión posterior, miren cómo está el esófago aquí, y la aorta, ¿no? Y estos orificios que tiene la aorta no es otra cosa que los orificios de las arterias intercostales posteriores ya mencionados, entonces son estructuras del mediastino posterior. Aquí, ¿qué nivel de báltara sería este nivel? Sería C6, por acá era faringe, entonces faringe son los constrictores, y abajo, y es esófago. Es lo mismo, un corte, para que vean, ¿no? Medastino medio, miren cómo el medio está ocupado por el corazón enteramente, y el posterior, miren la aorta toráxica, el esófago, los ácigos, etc. Es lo mismo con respecto al esófago, esta es la porción distal del esófago, cómo atraviesa el hiato del diafragma a nivel de T10, y acá viene ese estrechamiento cardial, y ya se convierte en estómago. A este nivel, el esófago se ha irrigado por la arteria gastrida izquierda, aquí arriba, irrigado por las ramas esofágicas de la aorta, y a nivel del cuello no se olviden por las arterias tiroideas inferiores, que son ramas del tronco tirocevical de la subclavia. Y acá está, pues la irrigación que les mencioné, por arriba, tiroideas inferiores, en el tórax, que es lo que nos interesa ahora, por la misma aorta, y a nivel ya abdominal, irrigado por la gástrica izquierda o coronaria estomáquica. Acá está, cómo está siendo irrigado por acá, por la aorta, a nivel del tórax, y a nivel del abdomen por la coronaria estomática, y estas se van a gastomosar. Obviamente también a nivel del abdomen, está irrigado por la arteria sub-diafragmática izquierda, que es esta que está viendo acá, que se está ocultando. Hay dos sub-diafragmáticas, que son ramas de la aorta y abdominal, la derecha y la izquierda. La izquierda pasa detrás del esófago abdominal, pero también la irriga. Entonces, hay dos arterias a nivel del abdomen que irrigan al esófago. La gástrica izquierda, y la sub-diafragmática izquierda. Esta es la innervación, que básicamente está dada por fibras, si son simpáticas, nacen pues de la cadena simpática para vertebral hacia los costados, y si es parasimpático, hablamos de los nervios vagos, ya que el vago es parasimpático por excelencia, y va a estar rodeando al vago, formando el llamado plexo esofágico. Acá está, esto ya lo hicimos, son las diferentes estrecheces, acá se ve más bonito incluso, primero a nivel S6, acá está el músculo constrictor, desde el fin del crico-faringeo, luego tenemos el aórtico, el estrechamiento aórtico, el estrechamiento bronquial, el estrechamiento diafragmático a nivel del yato, y el estrechamiento a nivel del cárdeas. Bueno, las venas ácidas ya las conocen, ya hemos visto hace un instante cómo se forman, también es parte del medestino posterior, algunos de los nódulos linfáticos retro, a nivel del tórax, o sea, a nivel ya medestinales posteriores, esto ya lo vimos, acá se ve más bonito cómo, entonces una visión posterior, miren, este vago, ¿qué vago es? El vago derecho, ¿por qué es el derecho? Porque está yéndose hacia atrás del esófago, es una visión posterior. Esto es solamente para remarcarles la importancia del drenaje venoso del esófago con respecto a las varices esofágicas, por ejemplo, en el paciente cirrótico, ya que el drenaje venoso, en el caso, sobre todo a nivel ya del cardias, que es la porción ya prácticamente distal del esófago, drenan pues a la vena porta, entonces esto se puede dilatar y puede provocar varices en la parte de arriba, ya que las venas todas estas toman contacto entre sí. Bueno, esto ya hemos visto, la orta toráxica que origina las arterias intercostales posteriores, hemos dicho desde la 4 hasta la 12, y acá están como, miren qué bonito, miren cómo salen todita las arterias, desde la orta, yéndose a qué parte de la costilla, al surco subcostal, o sea, debajo de la costilla. Acá está lo mismo, como van a dar sus ramas. ¿Qué más origina la orta toráxica como ramas importantes en el tórax, las arterias bronquiales? Sobre todo la bronquial derecha. Normalmente se dice que la bronquial derecha y las dos izquierdas, porque es una derecha y dos izquierdas, nacen de la orta. Pero, en algunos textos ustedes van a encontrar que dicen que la derecha nace de la orta y que las dos izquierdas nacen de la tercera intercostal posterior izquierda. Suena un poco a trabalenguas, pero así es. Pero por ahora quedémonos con esta imagen que nos dice que ambas, las tres bronquiales, la derecha por un lado y las dos izquierdas, nacen de la misma orta. Ahí está. Bueno, las ácigos ya las vimos, cómo se forman. Esto es justamente lo que les mencionaba, no se olviden, las tres ácigos, la mayor en el lado derecho y la menor y accesoria en el lado izquierdo. Ahí está lo mismo. Esto es lo que les mencionaba con respecto a la imagen del esófago. Miren cómo las venas, estas intercostales, incluso las venas esofágicas, drenan a las ácigos. Entonces, esas también se unen con las venas gástricas, que son las que reciben el drenaje venoso del esófago distal. Por eso es que cuando hay una hipertensión portal, por ejemplo, a consecuencia de una cirrosis, rejurgitan las venas y ahorita la sangre empieza a ascender, rejurgitan acá y se producen la llamada varíces esofágicas que pueden llegar incluso hasta el cuello y ser sangrante. Y acá vemos el callado de la vena ácigos y este es el nervio fénico. ¿Cómo el callado del ácigo llega a dónde? A la vena cava superior. ¿Puedo decir que la vena cava superior qué territorio de drenaje tiene? Bueno, la región del encéfalo y lo que es la cabeza gracias a la vena yugular interna, la región de los miembros superiores por las venas subclavias y también los semitórax por las ácidas. Ese sería todo el drenaje y también el cuello, obviamente, ese drenaje venoso o el territorio de drenaje de la vena cava superior. A diferencia de la cava inferior, que lo que drena es abdomen, pelvis y miembros inferiores. El conducto oráxico que lo hemos mencionado, que también es una estructura de este mediastino, bueno, por detrás, se encuentra por detrás, perdón, se forma a nivel del abdomen y el retroperitoneo a nivel de lo que se conoce como el nombre de cisterna del kilo o cisterna de pequet, que sería esto que está acá, y asciende con el nombre de conducto oráxico. Más o menos a nivel de T7, se encurva hacia la izquierda y en T5 recupera su trayecto vertical para luego desembocar a nivel de la subclávit en el ángulo yúgulo subclávit izquierdo teniendo como punto más alto C7. ¿Qué hace el conducto oráxico? Va a recoger la linfa de todo lo que es miembros inferiores, abdomen, hemitorax izquierdo, miembro superior izquierdo, hemicuello izquierdo y hemicara o hemicabeza izquierda, ya que lo restante lo recoge la denominada gran vena linfática, que desembocaría en el ángulo yúgulo subclávit pero derecho. Y acá lo vemos todo el trayecto del conducto oráxico. ¿Cómo hace el conducto oráxico para del abdomen pasar al tórax? Por el mismo yato donde baja la aorta. La aorta toráxica se convierte en aorta abdominal en el yato aórtico a nivel de T2. Por ese mismo yato va a subir el conducto oráxico. Este es para que vean lo que les dije. Por delante del pedículo pulmonar, ¿qué cosa es pedículo? Son los vasos y nervios que ingresan a una zona. Por delante el frénico y por detrás el vago. Acá están los nervios del esófago. Bueno, la cadena simpática ganglionaria la hemos mencionado. Ya saben que la cadena simpática es una cadena de ganglios que pertenecen al sistema simpático y que va a tener rámias comunicantes blancos y grises que ya expliqué que se unen con los nervios intercostales. Y de aquí nacen los llamados nervios esplánicos. Acá está el mayor. Miren, este es el mayor que se origina de los ganglios de T5 a T9. Este es el menor que se origina de los ganglios y este es el inferior que se origina del ganglio T12. Cada uno va a terminar en un ganglio del abdomen. El esplánico mayor termina en el ganglio celíaco o ganglio semilunar. El esplánico menor termina en el ganglio aórtico renal. Aquí les voy a señalar que son estos. Y el esplánico inferior termina en el plexo renal. Por eso que si termina en un ganglio quiere decir que estos nervios son preganglionarios. Por eso es incorrecto decir que nacen de los ganglios. Es importante que se reconozcan porque se pueden confundir. Por ejemplo lo repito el esplánico mayor decimos se origina de los ganglios T5-T9 pero no es que se origina de los ganglios sino que aparentemente así lo vemos en el cadáver. Probablemente se origina de las astas laterales de nivel T5-T9. El esplánico menor hasta lateral de T10-T11 y el esplánico inferior hasta lateral de T12 y descienden y se van al ganglio respectivo que ya mencioné. El mayor al ganglio celíaco el menor al aorte correnal y el inferior al plexo renal. Esta imagen que bonita miren para que vean cómo está el nervio intercostal con su rami comunicante blanco y gris. Este es el blanco y la cardíaca el gris y el blanco que era preganglionar llega al ganglio el gris sale del ganglio y regresa al nervio. La comunicación que hay entre los nervios intercostales con las cadenas simpáticas. Y acá está el BAN el BAN vena arterial nervio justo debajo debajo de la costilla correspondiente. Esto ya lo vimos. Esto es para que vean solamente como los yatos no olvidar yato de la cava inferior T8 yato del esófago y nervios vagos T10 yato de la aorta y conducto toráxico T12 ¿Quién más acompaña la vena cava inferior en su yato? El nervio fénico derecho. Por lo tanto el fénico derecho si atraviesa el diafragma. ¿Por qué atravesar el diafragma? Aparte de darle nervación porque va a terminar también en el ganglio semilunar o ganglio celíaco derecho junto con el esplánico mayor derecho. Bueno, rápidamente las pleuras y los pulmones ya conocen qué es la pleura la pleura es la membrana cerosa que va a cubrir a los pulmones y la va a proteger hay una pleura parietal y una pleura visceral la pleura parietal es la que se encuentra en la pared por eso se llama así tiene cuatro partes la pleura apical o cervical también llamada cúpula pleural la pleura costal la pleura mediastínica y la pleura diafragmática sin embargo la pleura visceral pues solamente se introduce la cisura de los pulmones y lo cubre entonces la cavidad pleural vendría a ser el espacio comprendido entre ambas pleuras no es visible radiográficamente y es susceptible estirarse estirarse y atensarse entonces ¿quién irriga la pleura parietal? bueno la irrigación deriva de varias arterias por ejemplo los vasos intercostales ¿a qué parte de la pleura irrigarán los intercostales? a la pleura costal obviamente a los mamarios internos también parte de la pleura costal las arterias pericárdicofrénicas por ejemplo irrigan o sea la mamaria interna básicamente irriga también la pleura mediastínica la pleura visceral bueno va a estar irrigada básicamente por las arterias bronquiales recordar que las arterias bronquiales no solamente irrigan a los bronquios sino también irrigan a los pulmones de manera nutricia es decir simplemente le llevan oxígeno por la sangre porque la parte funcional de los pulmones está dada por la arteria pulmonar que a pesar de ser arteria lleva sangre venosa eso ustedes ya lo conocen y bueno ya está después bueno aquí hay una imagen de las pleuras una imagen del grey cómo se ve las cavidades pleurales y acá hay el orificio para que extendiese el higio para que ingresen los vasos acá en imagen una proyección lo que está en celeste vendría a ser la pleura del lado derecho y del lado izquierdo y como adentro se encuentran los pulmones acá lo mismo pero visto desde atrás esta imagen para que puedan ver miren esta es la pleura mediastínica porque acá está el mediastino ya sabemos que es el mediastino esta de acá es la pleura costal que toma contacto con las costillas acá nos faltaría ver la pleura diafragmática que está en contacto con el músculo diafragma con su cara superior y nos faltaría ver la pleura apical que se extiende hasta 2.5 cm por encima de las clavículas y acá la tenemos acá está esta es la pleura diafragmática que está en la cara superior al diafragma y la cúpula pleural que incluso se extiende hasta por arriba de la clavícula hasta el cuello y esto ya mencionamos las 4 porciones de la pleura parietal costal mediastínica diafragmática y apical bueno la tráquea ya hemos mencionado solamente repetir algunas cositas que si tienen que quedar claras porque es lo que más pueden preguntar de tráquea que de donde a donde se extiende de C6 a T4 su longitud más o menos es de unos 18 a unos 20 cm va a tener relaciones importantes que ya hemos mencionado por ejemplo en el cuello las arterias tiroides inferiores la glándula tiroide los nervios laringos recurrentes y a nivel del tórax lo que estamos tratando es lo que menos interesa recuerden tenemos la aorta que incluso le hace una impresión en la cara izquierda de la tráquea y bueno hacia atrás el esófago recordad que la tráquea son carteragos incompletos y atrás hay un músculo que es el músculo tráqueal esta se divide en T4 en el bronquio primario derecho o bronquio tronquio derecho y en bronquio primario izquierdo o bronquio tronquio izquierdo bueno esto ya lo hemos visto son de 16 a 20 anillos algunos ligamentos que se encuentran en su membrana y las fibras musculares lisas que están en la cara posterior esto es como lo que les mencionaba este es un anillo tráqueal visto desde adentro y atrás el músculo tráqueal la carina viene a ser la bifurcación y la bifurcación y quien irriga pues a la tráquea dijimos en el cuello las tiroides inferiores y en el tórax las mamarias internas y las arterias bronquiales arterias bronquiales el anillo linfático bueno pues esto es importante destacar que los anillos linfáticos se distribuyen alrededor de lo que es tráqueo pulmón tenemos por ejemplo el grupo paratraqueal derecho el paratraqueal izquierdo los tráqueos bronquiales derechos e izquierdos los infracarinales y los nódulos linfáticos propios del hilo pulmón entonces dependiendo de que porción nos encontremos vamos a tener un drenaje linfático en el cuello en los ganglios de los nervios recurrentes en el tórax en los ganglios tráqueos bronquiales obviamente el pulmón todo su drenaje linfático va a estar dado hacia los ganglios del hilo que subirán hacia los tráqueos bronquiales para luego estos ir respectivamente si es a la derecha a la vena linfática y a la izquierda al conducto toráxico bueno los bronquios también rápido recuerden la neumotecnia es poner la mano así igual que yo el bronquio derecho es corto ancho y vertical el bronquio izquierdo es largo horizontal y delgado ¿no? esta característica es importante porque por eso que en los niños cuando se aspira un cuerpo extraño el lugar más frecuente de obstrucción es el bronquio derecho porque es básicamente vertical sigue el mismo eje del atraque mide 2.5 centímetros a diferencia del izquierdo que es más largo como le dije la neumotecnia de 5 centímetros bueno los pulmones ya sabemos son los órganos respiratorios por excelencia dentro de ellos se encuentran pues toda la división de los bronquios terminales respiratorios saco al violar al violo donde se va a dar el intercambio gaseoso tiene forma como de un cono presenta una base vamos a señalar acá una base un vértice y sus bordes ¿no? el anterior este es el borde posterior y este es el borde inferior este correspondería al bronquio perdón al pulmón derecho ¿no? ¿cómo reconoce el pulmón derecho? porque su hilio o sea donde van a entrar sus vasos y nervios tiene forma de raqueta a diferencia del hilio pulmonar izquierdo que tiene forma de coma entonces justamente acá tenemos el pedículo de los pulmones ¿cuál es el pedículo? básicamente son los vasos y nervios que ingresan al hilio y el hilio es el orificio el espacio no se olviden que los vagos pasan detrás de los pedículos pulmonares los plénicos por delante está formado ¿cómo se forma el pedículo? por un bronquio principal debe ser el derecho o el izquierdo dos venas pulmonares recuerden ustedes que las venas pulmonares son dos y a cada lado son cuatro en total y llegan al auriculo izquierdo una arteria pulmonar nervios simpáticos parasimpáticos y ganglios linfáticos diferencias rápidamente de los dos pulmones derecho e izquierdo cosa que debemos de saber de todas maneras ¿quién es más grande? el derecho el izquierdo es un poco más pequeño ¿quién tiene mayor peso? el derecho de 600 a 650 gramos el izquierdo pesa alrededor de 500 a 550 ¿quién tiene mayor capacidad funcional? el derecho 55% a diferencia del izquierdo que solamente es 45% ¿quién está más elevado? el derecho debido al hígado el izquierdo es un poquito más digamos traccionado hacia el izquierdo en todo caso por la silueta cardíaca el derecho tiene una sola arteria bronquial el izquierdo tiene dos le dimos por qué dos cisuras tiene el derecho la oblicua y la horizontal ¿no? la oblicua que es común para los dos y la horizontal que es propia para el derecho el hilo pulmonar como les dije tiene forma de coma en el derecho y perdón acá es al revés acá había una confusión el pulmonar más bien el lado derecho es en forma de raqueta y el izquierdo es en forma de coma y esto la disposición de los elementos vamos a ver en un ratito ¿qué es importante también destacar en los pulmones? las impresiones que tienen esto es bien simple el pulmón derecho tiene más relación con venas porque en el lado derecho más que todo tenemos aquí tenemos por ejemplo acá la cava tenemos la impresión de que le hace la vena a ácidos pero ¿quién más le hace una impresión al pulmón? el esófago también la arteria su clave izquierda parte de la carotilla izquierda son las estructuras que dejan impresiones dejan huella en el pulmón derecho son a predomino venoso en el lado derecho si me hablo de izquierda son a predomino arterial miren ustedes se repite el esófago pero acá en vez de las venas encontramos toda la aorta torácica miren como se prácticamente le deja una gran impresión al pulmón izquierdo ¿quién más? el tronco venoso bracocefálico derecho la arteria su clave derecha son estructuras que dejan impresiones en ambas caras internas de los pulmones bueno lo que dijimos las dos cisuras del pulmón derecho la cisura oblicua que es esta de acá que básicamente se inicia en T4 eso también es una característica más para que agreguen en T4 y la la cisura horizontal que se proyecta a nivel de la sexta costilla ¿no? perdón la cuarta costilla la cuarta costilla o sea la horizontal se proyecta en la cuarta costilla y la oblicua se origina en T4 pero sigue el borde inferior de la sexta costilla ¿qué me divide la oblicua? me divide pues acá miren en el medio del inferior ¿qué me divide horizontal? lóbulo superior del medio si me hago en el lado izquierdo solamente está la cisura oblicua que me divide los lóbulos superior e inferior de ese pulmón bueno las caras del pulmón una cara interna que es esta que es la cara mediastínica la cara que estaría para el otro lado que es la cara externa o costal y esta que es la cara que es media concava que es la cara diafragmática que toma contacto con el borde superior del diafragmático ¿cómo está? este es el pulmón izquierdo ¿qué forma tiene el hilio? tiene forma de coma ¿cómo es la disposición de los vasos? o sea del pedículo el bronquio está al centro la vena pulmonar superior por delante la otra vena pulmonar inferior va abajo y la arteria pulmonar va arriba del bronquio este es el lado izquierdo ¿por qué la arteria está pintada en azul? porque la arteria lleva sangre no oxigenada se mueven las venas están pintadas de rojo porque llevan sangre oxigenada hacia el corazón en el pulmón derecho es diferente tenemos al bronquio aquí y ahora la arteria va delante ya no arriba va delante y las venas pulmonares una por delante y otra por debajo ¿no? forma que tiene forma de raqueta es el pulmón derecho lo mismo como están distribuidos los pedículos aquí como ingresan también los bronquios ¿no? y la entrada de la arteria pulmonar y de las venas pulmonares a sus respectivos hilios recuerden ustedes que el hilo cuando se prolonga hacia abajo forma el denominado ligamento pulmonar que es un elemento de fijación también del mismo pulmón pero sobre todo de los vasos que ingresan al hilo el ligamento pulmonar esto ya lo vimos también como el pedículo como está formado el pedículo ¿no? y esto es lo más importante creo de todo pulmón la segmentación esto tenemos que saberlo porque lo preguntan siempre y sobre todo si hacen preguntas por ejemplo en cirugía de tórax si hay una lesión en el lóbulo superior ¿qué segmentos se pueden comprometer? y así tenemos que son en realidad son 18 segmentos en realidad son 20 solo que hay 2 que se han fusionado en el izquierdo pero son bien simples de recordar solamente hay que ver la posición y darle el número y el número respectivo el pulmón derecho tiene 3 lóbulos ¿no? lóbulo superior lóbulo medio y lóbulo inferior el superior tiene 3 3 segmentos o sea vienen a ser los bronquios secundarios o bronquios segmentarios estos 1 apical 2 posterior 3 anterior entonces apical posterior anterior ese es el lóbulo superior lóbulo medio lateral media 4 y 5 y el lóbulo inferior es amal o sea apical medio basal anterior basal lateral basal posterior basal amal para recordar entonces son 10 segmentos quiere decir que el bronquiotronqueo derecho ingresó y se ha dividido en segmentos y esos son los que acabamos de decir luego el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos superior inferior por lo tanto tendrían que ser también 10 segmentos como el derecho sí pero acá se han fusionado por ejemplo el 1 y el 2 formaron el apico posterior 3 es anterior 4 lingular superior 5 lingular inferior y el lóbulo inferior tiene 6 que es apical 7 y 8 se juntaron y formaron el medio anterior basal el 9 es el latero basal y el 10 es el posterior basal esa es la segmentación bronquio pulmonar que es sencilla solamente es recordar probablemente ya la sabemos pero sería bueno repasar esto porque es importante y acá un gráfico para que puedan ver por ejemplo este es el bronquio primario derecho este es el bronquio apical posterior anterior luego tenemos acá abajo lateral medio luego abajo en el inferior tenemos el apico basal medio no el acá medio basal anterior basal lateral basal faltaría acá el posterior luego aquí en este lado izquierdo tenemos por ejemplo el apico posterior lingular superior lingular inferior y aquí apico basal medio anterior basal el lateral y el posterior entonces es básicamente la segmentación visto en un esquema pero recordar sobre todo este cuadrito que está aquí como se están segmentando cada uno de los de los bronquios segmentarios en el pulmón bueno la irrigación ya sabemos simplemente recordar doble irrigación en el caso de los pulmones la nutricia dada por las arterias bronquiales ramas de la aorta hemos dicho que es una de la derecha unes al lado derecho una arteria bronquial en el izquierdo son dos van a irrigar de forma nutricia van a dar oxígeno sin embargo las arterias pulmonares igual en el caso de las venas las venas bronquiales la derecha pues irá al ácidos mayor y las dos izquierdas irán al ácidos accesor por la posición en el caso de las arterias pulmonares o de los vasos pulmonares ya son la parte funcional del pulmón la arteria llevará sangre no oxigenada del ventrículo derecho hacia los pulmones para que se oxigene y luego salen por las venas pulmonares y se van hacia el aurículo izquierdo nutricio vaso bronquiales funcional vaso pulmonar y acá vemos la salida de la arteria pulmonar su rama derecha y la rama izquierda ya dijimos en su momento las diferencias entre la arteria pulmonar derecha y izquierda bueno los bronquias saben como se dividen bronquios principales que es la mnemotecnia que enseñé segmentarios terminales respiratorios conductos alveolares sacos alveolares y finalmente los alveolos básicamente los alveolos que están constituidos por los neumocitos el tipo 1 pues ya saben que es el que realiza el intercambio gaseoso y el tipo 2 que produce el surfactante que evita el colapso la salida el tipo 2 y perdón la salida de la targeted quedora el fin la de la 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 Gracias.